Bueno, hay que empezar chicos. Estos son los tres temas que les voy a explicar hoy. Les voy a explicar el present perfect, presente perfecto. Eso es como, he ido a Disney. I have been to Disney, ¿no? Cuando usas have y has con otro verbo, eso es el present perfect. Y les voy a explicar los adjetivos que terminan en ed y en g. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre bored y boring? Interested, interesting, cosas así. Y be used to, used to y get used to. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres expresiones? No son iguales. All right, so, vamos a empezar con el present perfect. Ok, para todas las personas que son nuevas, yo explico el tema. Pongo ejemplos. Y después ustedes tienen que contestar algunas preguntas para ver si captaron el tema. Yo les sugiero que contesten las preguntas para que yo pueda ver que en verdad entendieron el tema. Y si no entendieron, pues, probablemente van a cometer un error. Y yo voy a escribir el error aquí en el pizarrón y vamos a corregirlo juntos. Ok, gracias por el sombrero. Well, present perfect. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Eso significa, he comido mucho hoy. Y mi hermana ha manejado mucho esta semana. Veronica, hello. Milena, hello. Well, ok. Ya no voy a distraer. Para el presente perfecto, vamos a empezar primero con oraciones. Ok. En las oraciones, esta va a ser la estructura. Primero van a poner el sujeto. Recuerden, el sujeto es la persona o cosa que va antes del verbo. Después del sujeto van a poner have o has. Y si es negativo, pues, not. Y después el verbo en el pasado participio. Past participle verb. Ahora, si son principiantes, probablemente no saben qué es un past participle verb. Así que les voy a dar una lista de algunos verbos muy comunes para que sepan qué es el pasado participio, ya que lo estaremos usando mucho para el presente perfecto. Bueno, lo tenemos que usar para el presente perfecto. So, here are some verbs. Unos verbos muy importantes. Eat, comer, ¿no? Eat es el verbo en el presente, el verbo en su forma base. En el pasado participio es eaten, como lo puse ahí. Manejar, drive. Es driven, ¿ok? Ganar, win, won. Viajar, travel. En el pasado participio, traveled. ¿Ok? Algo muy importante. Estos verbos no son los verbos del pasado. Son del pasado participio. El verbo en el pasado participio, en verdad, no es un verbo, al menos que vaya acompañado con otro verbo. El verbo has o have. Let's see. Otro verbo muy común. El verbo be. Been. El verbo go, que es gone. Alright. Oh, otro, otro. Ustedes que están aprendiendo inglés, pues tienen que estudiar, ¿no? Study. En el pasado participio, studied. Chicos, esta es la estructura, ¿ok? Esta es la estructura. Para las personas que no saben la diferencia entre have y has. El have lo van a usar con estos sujetos. I, you, we, they, they y have. ¿Ok? I, you, we, they va con have. Y he, she, it van con has. Has va con estos sujetos. Ok. Les voy a poner dos oraciones en español y yo quiero que ustedes me la, me hagan la traducción al inglés. ¿Cómo sería? He ganado dos premios. He ganado dos premios. ¿Ok? Tal vez has entrado en muchos concursos o carreras y has ganado dos premios. ¿Cómo se dice he ganado dos premios? Yo pienso la oración. Empieza con ahí. Class. Samantha is here. I've won. Yes. I have won two awards. Muy bien. I have won two. Muy bien. I have won twice awards. Alright. Two prizes. Bueno. Hold on, hold on. I have won two awards. Ah, ok. Lo correcto sería I have won two awards. Tal vez prizes. Ok. Prizes, awards. Está bien. Y tal vez probablemente hay más traducciones para premios. Pero awards y prizes está bien. I have won two awards, two prizes. Claro, algunas personas también escribieron la palabra no, two. Y está bien. Ahora, una persona puso twice. Twice no es correcto porque twice significa dos veces. Y si yo digo twice aquí, I have won twice awards. Es como, he ganado dos veces premios. Y no estoy diciendo dos veces. Estoy diciendo dos premios. Ok. Ahora, una persona. Ahí, Samantha. Puso. En vez de I have puso I've. I've won two awards. Eso es. Está bien. Está muy bien. Pueden hacer la contracción con I y have. Siempre y cuando sea una afirmación. Así que, I, you, we, they, puedes combinar las palabras con, bueno, puedes combinar I, you, we, they con have y hacer una sola palabra. En vez de decir I have, pueden decir I've. En vez de decir you have, puede ser you've. We have, we've. Y they have sería they've. Ok. Recuerden, esto solo es posible en afirmaciones. Porque si el verbo es negativo, no puedes hacer la contracción con el sujeto. Si es negativo, sería, por ejemplo, I. Aquí no me da espacio. Un momento, yo voy a poner acá arriba. I haven't. You haven't. Etcétera. We haven't. They haven't. Ok. Si es negativo, no hagan, no combinen el sujeto con have. Combinen have con la palabra not. En vez de decir I have not, digan I haven't. Y lo mismo aplica para has, ¿no? En vez de decir he has, puedes combinar las palabras y decir he's. En vez de decir she has, puedes decir she's. Igual. It has sería it's. Y lo mismo pasa en las oraciones negativas. No puedes combinar has con los sujetos si la oración es negativa. Si la oración es negativa con estos sujetos, sería así. He hasn't. She hasn't. Etcétera. No. It hasn't. Así que muy bien. El 99% contestó esto bien. Quiero que me hagan otra traducción y continuamos con preguntas en el presente perfecto. ¿Cómo se dice? Entonces, mi hermana ha viajado mucho. Mi hermana ha viajado mucho. Les voy a dar una pista. Mucho en este contexto no es much. Mucho en este contexto es a lot. ¿Ok? Así que, les empiezo la oración. My sister. Ok. Vamos a ver qué han escrito. My sister has gone a lot. Daniel, casi. Angelica, good job. She has traveled a Nubia, good job. Hannah, good job. Ivana, good job. A ver, unos errores. All right. All right, all right. Muy bien, muy bien. La mayoría puso, my sister has traveled a lot. Muy bien. Ahora, el único error que vi es que alguien, en vez de poner traveled, puso travel. Travel no es correcto porque travel es un verbo en su forma base del presente. Y en el presente perfecto, no se usa el verbo en el presente. Se usa el verbo en el pasado participio. No se usaría travel, se usaría traveled. Recuerden que con esa estructura estamos usando el pasado participio. Past participle. Que son estos verbos de aquí. ¿Ok? Estos verbos de aquí. Así que travel no está bien. Ahora, también es posible combinar el sujeto con has. Si combino el sujeto con has, ¿cómo se vería? Escríbanlo en los comentarios, por favor. ¿Cómo se vería? My sister's clowning. Muy bien. My sister's traveled. My sister's traveled a lot. Ok. Este tema, muchas gracias a Aireen por las rosas. Este tema, ayer se lo expliqué, bueno, antier se lo expliqué a uno de mis grupos. Y me preguntó una alumna, teacher, siendo como que voy a confundir esta contracción con el verbo be, ¿no? Porque ustedes saben que, por ejemplo, si yo digo algo como mi hermana es alta. My sister is tall. También puedo combinar el sujeto con is, y sería my sister's tall. Y entiendo por qué tendrán como esa duda, ¿no? Porque sí, el apóstrofe ese puede ser has o puede ser is. Pero por el contexto van a saber que no es is en el presente perfecto. Porque después de has, van a usar un verbo en el pasado participio. Y con el verbo be, no van a usar un verbo en el pasado participio. Al menos que sea la voz pasiva. Pero eso es para otro tema. Tal vez para el próximo viernes explique lo de la voz pasiva. ¿Ok? Así que sí, tomen en cuenta que esta contracción, apóstrofe ese, puede ser has o puede ser is. Pero no se van a confundir porque uno es el verbo ser y estar, y el otro verbo es a. ¿Ok? Wow. Ya esas son las oraciones. Vamos a ir con las preguntas. Preguntas. En el presente perfecto es muy, muy, muy fácil. Miren, lo único que tienen que hacer en las preguntas es cambiar la orden de estas dos cosas. En vez de que el subject vaya primero, van a poner have o has primero y después el sujeto. ¿Ok? Y claro, también el pasado participio. Past participle. Verb. Verb. Recuerden, estas son las estructuras básicas. Pueden ir otras palabras. Pueden ponerle ahí adjetivos. Pueden ponerle adverbios, preposiciones. Pero este es como lo básico, ¿no? Lo básico. Mi hermana ha manejado mucho esta semana. Si yo quisiera hacer eso a una pregunta, sería... Bueno, cambiaría has con my sister y lo escribiría así. Has my sister driven a lot this week? Símbolo de interrogación. Has my sister driven a lot this week? Es muy fácil hacer o formular una pregunta en el presente perfecto porque solo cambias el have y has con el sujeto. ¿Bien? Boom. So easy. Muy, muy fácil. Entonces, les voy a escribir una pregunta en español con el presente perfecto. Y ustedes me la dicen en inglés. La escriben ahí en inglés, por favor. Entonces, ¿cómo sería? ¿Has estudiado hoy? ¿Has estudiado hoy? A ver, en español son tres palabras. Has estudiado hoy en inglés sería cuatro palabras en inglés. ¿Has estudiado hoy en inglés? Good job, good job. ¿Driver lo pronuncia bien? Driver. ¿Qué? Eso no es driver, my friend. Eso es driven. Driven. No driving. Y sí, sí lo pronuncia bien. All right. Yes, have you studied today? Muy bien. Nadie se equivocó. Have you studied today? Have you studied today? It's perfect. Yes, 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 yes. Ahora, a ver, ¿quién escribió esa pregunta? Adonis, déjame explicarte la diferencia. ¿Ok? Ahora, les quiero decir algo, ¿no? Yo la pronunciación la tengo bien porque crecí en Estados Unidos. Y aparte, tomé un curso de fonética, ¿no? Para que yo pueda enseñar fonética a mis alumnos. Así que lo que les voy a enseñar ahorita no es fonética en sí, pero es la mejor manera que le puedes enseñar la pronunciación a alguien que nunca ha tomado un curso de fonética. Entonces, mira, la palabra drive, si yo tuviera que escribir esta palabra en español, la escribiría así. Drive. Drive. ¿Ok? Drive. Y si tuviera que escribir esta palabra en español, sería así. Driven. Driven. ¿Ok? ¿Cómo el sonido de la vocal cambió por completo? ¿Por qué no digo driven? ¿Por qué no digo driven? No sé, no es correcto. Así es el inglés. ¿Ok? Drive driven. ¿Ok? La gente que habla inglés como primer idioma, confirmen en los comentarios. Drive driven. ¿Ok? Y miren, no solo las preguntas no siempre son de sí o no. Por ejemplo, Have you studied today? Se puede contestar con un sí y con un no. Have you studied today? Yes. Have you studied today? No. También pueden ser preguntas abiertas. Y si son preguntas abiertas antes del have o has, van a poner una palabra de pregunta. A question word. Como what, when, where, how, who, which. Entonces, quiero que me hagan la traducción de una pregunta abierta. ¿Ok? ¿Cómo sería qué has hecho hoy? Y antes de que escriban la pregunta, el verbo hacer en inglés puede ser do o make, pero en este caso va a ser do. Y en el pasado participio de do es done. Así que, si van a escribir la pregunta, si se atreven, asegúrense de que el verbo se escriba así, done, done, done. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? Cuatro preguntas. En inglés van a ser cinco preguntas. ¿Ok? I am Femp. Good job. Daniel, ¿te faltó una pregunta? Wembley, ¿te faltó una pregunta? Very good. Una pregunta. Perdón, te faltó una palabra. Una palabra. Alright. What have you done today? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? What have you done today? Algunas personas se les olvidó el what y a otras personas se les olvidó el today. Pusieron have you done today? No tiene nada de sentido sin el what. y what have you done? Sí tiene sentido. O sea, no siempre tiene que ser hoy. Puede ser esta semana. Tal vez rompiste algo y ¿qué has hecho? What have you done? Está bien, no necesariamente poner today. Pero quería que traducieran esa pregunta. Entonces, algo que vi que sí está mal es que pusieron esto. What are you doing today? Esta pregunta no está bien. ¿Alguien me puede decir qué significa what are you doing today? Y la tacho para que no no piensen que está bien las personas que apenas están entrando. ¿Qué significa what are you doing today? Ajá, ¿qué estás haciendo hoy? Stephanie, muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, pienso que la palabra no tiene nada de sentido en mi opinión. Bueno, si la traduces a qué estás haciendo hoy. Podría ser qué vas a hacer hoy también. Y ahí sí tiene sentido qué vas a hacer hoy. What are you doing today? Planes del futuro. Pero no quería que me traducieran una pregunta del presente continuo. Era el presente perfecto. Ok, Christian, thank you. Entonces, ojo, cuidado con eso. Por eso pongo acá arriba las fórmulas para que las sigan, ¿no? Digo esto en cada en vivo. Las fórmulas son para guiarte cuando estás aprendiendo algo nuevo. Con la práctica no va a ser necesario usar la fórmula. Ok, no va a ser necesario. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. Muchas veces la gente ni necesita las fórmulas, pero para que no cometan errores como este, sigan las fórmulas, por favor. Y chicos, esto es el presente perfecto. Ok, vamos a ir con el siguiente tema que son ED and ING adjectives. Daniel, muchas gracias por los regalos. Alright, bueno, ya lo voy a borrar, ok? Ok,